Quizá porque fue bastante conocido en su tierra, o quizá también porque era fanático de la música sinaloense, el señor Manuel Torres es sin duda uno de los personajes con más corridos grabados en los últimos años. Los temas musicales que relatan sus hazañas e historias de vida han llegado a millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, pero entre todas esas canciones, no podemos negar que hay algunas en especial que se han destacado por el impacto que han tenido en la carrera de algunos artistas, y desde luego por permanecer en el gusto del público, público que por cierto constituye una gran parte de los suscriptores de este canal. Es por eso que en esta ocasión, te presento el top 5 de corridos sobre Manuel Torres. Número 5. Los carros empolvados. El corrido del M1 estrenado originalmente por los canelos de Durango, y popularizado como Los carros empolvados, a inicios de la década pasada por la interpretación de Alfredo Ríos el Commander, es un tema que se convirtió en parte importante del repertorio de muchas agrupaciones musicales en Sinaloa. En este corrido podemos escuchar una especie de narrativa que busca retratar el estilo de vida del M1, pero ¿por qué el título del corrido? Bueno, dado que la familia Torres es originaria de una comunidad de Sinaloa llamada Los Llanos de Refugio, en muchas de sus canciones se hace mención de los recorridos que hacían por caminos de terracería, que como ya podrás imaginar, conocían como la palma de su mano. La razón por la cual escogimos Los carros empolvados para abrir este top, es porque este corrido era uno de los favoritos del señor Manuel Torres. Número 4. San **** del M1 Este es quizá uno de los corridos más polémicos que se haya grabado en la historia, y es que desde la fecha en que se publicó y hasta el día de hoy, ha recibido fuertes críticas por el contenido tan explícito de su letra. Esta canción, interpretada por los entonces protagonistas del movimiento alterado, ha sido objeto de estudio de la denominada narcocultura, llamando así la atención de medios nacionales e internacionales, que han incluido este corrido en reportajes, documentales y hasta películas completas. Sin duda fue un corrido que marcó un antes y un después en el mundo de estas narrativas musicales sobre personajes y organizaciones. Número 3. Dicen del Señor 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 Hace ya varios años que la banda M se dejó de grabar corridos para personajes en específico, pero cuando lo hacían, vaya que sabían dejar huella. Dicen del Señor es uno de los temas que integraron el álbum Mi Razón de Ser, siendo una composición original de Mario el Cachorro Delgado. Este tema tenía garantía de llegar al gusto del público al que iba dirigido. Si comparamos la versión grabada por banda MS con la letra original, podemos identificar la omisión de muchos nombres y datos interesantes. Este es un fenómeno bastante común en los corridos, ya que es una forma de guardar discreción y no hacer evidentes las identidades de los personajes. Su lugar en el top se lo gana no solo por ser un corrido que recopila bastante bien los datos más significativos sobre este personaje, sino también porque es uno de los corridos más populares de la banda MS. Número 2. Ya se fue Manuel A diferencia de los corridos del puesto 5, 4 y 3, este es un corrido que fue escrito a manera de homenaje póstumo, ya que habla de las circunstancias en que Manuel Torres perdió la vida aquel 13 de octubre del año 2012. En resumen, este corrido narra cómo fue el operativo en contra del M1, con un siempre marcado toque de nostalgia al ser los últimos momentos de vida de su protagonista. La canción publicada en YouTube Music cuenta con más de 55 millones de visitas, convirtiéndolo así en el segundo corrido más popular que habla acerca del M1. Como dato curioso te cuento que el motivo por el que se escogió este corrido para el segundo puesto fue gracias a que muchos de los suscriptores de este canal sugirieron este tema para presentarlo en la historia detrás del corrido, a quienes de verdad se agradece la sugerencia. Una vez que escuché este corrido, se quedó en mi repertorio. Número 1. Recordando a Manuel Creo que no es ninguna sorpresa para nadie encontrar este corrido en el puesto número 1. Y es que recordando a Manuel, además de ser uno de los corridos más exitosos de la última década, reúne de forma increíble un montón de elementos clave, que ya hemos escuchado en otros corridos, anécdotas y recuerdos que quedaron plasmados en el video que le dedicamos hace algunos meses. Siendo un corrido de la autoría de Jesús Cháires, otro de los grandes exponentes en este género, el tema también se ha vuelto parte del repertorio de casi cualquier agrupación o banda del norte del país. A veces, la música puede generar sentimientos difíciles de explicar, y para muestra, te dejo este comentario de una persona que para empezar, ni siquiera habla español. Sin duda, recordando a Manuel significó también un antes y un después en la historia de este canal, y nos acercó a muchas personas que hasta el día de hoy, siguen apoyando la manera en la que hablamos sobre cada corrido que nos sugieren. Por esta y muchas otras razones, es que este corrido se quedará para siempre en el puesto número 1 de los corridos sobre el M1. En el video que te mencioné hace unos minutos, explicamos cada parte de la letra, y con ello relatamos una especie de biografía con los momentos más significativos en la vida de Manuel Torres. Y si bien hubo algunos huecos en la historia, en la parte de los comentarios, se pueden encontrar respuestas bastante aceptables a esas incógnitas, las cuales te recomiendo leer para que comprendas un poco mejor cada uno de los corridos presentados en este top. Si crees que nos faltó incluir algún corrido en el top, puedes dejar tu sugerencia en la parte de los comentarios. Puede ser que haya otros miembros de la comunidad que también compartan tu opinión. Esto ha sido todo de mi parte. Si este video te gustó, recuerda dejar tu pulgar arriba, no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Sígueme en Instagram para estar en contacto, y no olvides comentar qué otro top de corridos te gustaría ver más adelante en este canal. Yo soy Ángel Reyes, hasta la próxima. Hace tiempo que ya está con nosotros el extrañero de Manuel por los llanos y el de la mar, cuando todos patrullaban, tenía como treinta camionetas formando las caravanas, chalecos, malincos y las puertas para trazar de volada. Música Debes saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él. Le mataron su retoñón y se le metió el demonio. Ese día de la muerte del cuatro marcó al viejo y cambió todo. Música Por donde a los últimos contrarios le pusieron ese apodo Música Música